Y nosotros hemos tenido nuestros representantes, representantes que tuvieron protagonismo en varias facetas. Nosotros tenemos la oportunidad de saludarlo y darle las buenas noches a Pablo Blanco, recién llegado en la jornada de hoy a Tierra del Fuego, a la ciudad de Río Grande. Pablo, muy buenas noches y agradecido por aceptar la invitación. Bueno, ya estamos de vuelta acá en Río Grande. Bueno, Pablo, fue una semana clave para el Gobierno Nacional. Queríamos justamente saber cuáles fueron los motivos que te llevaron a apoyar la Ley Bases. Porque entiendo que hubo cambios a último momento que te terminaron a vos decidiendo con más claridad. En principio yo había manifestado que iba a acompañar en general ambas leyes y los objetivos que tenía respecto a esta ley había dos artículos particularmente que afectaban directamente a Tierra del Fuego, que era el artículo 88 del capítulo de Impuesto a las Ganancias, donde dejaban fuera de las excepciones los alcances de la Ley 19.640. Si bien había algunos que decían que no era necesario que esté especificado, cuando fue la discusión en la comisión el propio Secretario de Hacienda reconoció que se daba a segunda o tercera interpretación y que podía ser alcanzado todos los habitantes de Tierra del Fuego con el Impuesto a las Ganancias. En razón de eso propusimos y pedimos y logramos que así sea una modificación donde quedaba claramente especificado en ese artículo que Tierra del Fuego quedaba exceptuado el Impuesto a las Ganancias. Porque se podía llegar a dar la posibilidad de que las empresas estén eximidas de Impuesto a las Ganancias y los trabajadores, tanto públicos como privados o los jubilados, sean alcanzados por ese impuesto. Y otro artículo que era mucho más preocupante, el artículo 111 del régimen fiscal, que le solicitaba al Ejecutivo Nacional, que fue un artículo incorporado a último momento en la discusión de diputados, que le solicitaba al Ejecutivo Nacional que en un plazo 60 días, mejorara un 2% del PBI los ingresos nacionales con la revisión de los regímenes promocionales de acuerdo a un decreto que decía... Esencialmente una de las partes más importantes de esos regímenes de promoción o de grabación impositiva era el subrégimen de Tierra del Fuego. Y si uno escuchaba y analizaba cada uno de los discursos de los distintos sectores políticos, siempre se acentuaba el tema en Tierra del Fuego. Tal es así que en el último tratamiento de la ley de mejora previsional del cambio de la fórmula, los argumentos que dio el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, mi correligionario de Córdoba, fue que los recursos que hacían falta había que obtenerlos de modificar el régimen de Tierra del Fuego. Entonces ese era el objetivo central de las modificaciones que nosotros debíamos lograr en el tema fiscal. Y para eso necesitábamos conseguir votos. Y para que eso sea rechazado y que no haya posibilidad de que la Cámara de Diputados del Fuego no insistir, necesitábamos más de los dos tercios. Con lo cual había que superar los 48 votos por la negativa. Y vos sabés, y solamente aquellos que no quieren entender, en el sentido de modificar relaciones o votaciones en la Cámara, siempre vos pedís algo y siempre te piden algo a cambio. Totalmente. Entonces yo había solicitado esos dos artículos, sacar Aerolínea Argentina de las privatizaciones, sacar Radio Nacional, sacar los medios nacionales, dejar sin efecto la eliminación de la moratoria previsional que perjudicaba a un montón de personas en condiciones de jubilarse, esencialmente mujeres, que no era porque ellas no hubieran hecho aportes laborales, sino porque quienes les retuvieron los aportes no cumplían con el depósito. Y se veía la contradicción que había. Moratoria para aquellos que incumplen con las obligaciones previsionales, un favor a los que incumplen, y una pérdida para aquellos que aportaron durante su vida laboral y que no tuvieron los aportes correspondientes porque el empleador no se lo hizo. Bueno, en todas las negociaciones siempre te piden algo a cambio. Y la discusión más dura que había era dentro de esos artículos estaban las facultades delegadas, que ya las tiene el presidente de la Nación, porque muchos se rajan las vestiduras ahora con que le dieron facultades delegadas. Y las tiene desde el mes de diciembre con el decreto 7023. Y tiene declarada o habilitada con ese decreto 11 emergencias. Esta ley le daba 3. Y las tuvo Alberto Fernández. Y las tuvo Alberto Fernández durante los 4 años. Que no hizo nada, pero bueno, las tuvo. Y las tuvo para tenerlos encerrados durante un montón de tiempo. Entonces, aquellos que hicieron uso, abuso de las facultades delegadas en el gobierno anterior eran los primeros, o se consideraban los primeros opositores en este caso. Nosotros también las rechazábamos. Pero bueno, si uno podía lograr de las 5 o 6 cosas que pedía, 5 por lo menos, a cambio de ceder en una posición que era el tema de las facultades delegadas, que dicho sea pasado, vuelvo a decir, ya las tiene el presidente. Con esto no le estamos dando más facultades que las que tiene. Si no queremos que tenga facultades delegadas, hay que rechazar. Hay que rechazar. En la Cámara de Diputados tienen que rechazar el DNU. Entonces, ahí no va a tener más facultades delegadas. Entonces, bueno, ante la posibilidad que se trataba, o se trataba la ley, porque ya venía viendo que había senadores que estaban en contra, en contra, que iban cambiando su postura. Y bueno, se dio la posibilidad y tuve que acompañar. No me quedó otra. Para los beneficios que quería, para Tierra del Fuego, no corrían riesgo. Con mi acompañamiento a las facultades delegadas, que vuelvo a decir, ya las tenía. Entonces, bueno, tuve que tomar una decisión. Sí, 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 sí. Y la verdad que, bueno, es lo que uno debe hacer, porque acá no es que vos vas a plantear y te dan las cosas. No, claro. Y a su vez, con el decreto 111, el voto negativo, también estaba el voto negativo del oficialismo. O sea, el propio bloque de los libertarios, que son quienes propusieron y acompañaron la derogación del artículo. Entonces, la verdad que alguna sesión uno debía dar. Y a su vez, hay una mentira muy grande sobre el tema de la ley. Porque se dicen cosas que no son ciertas, sobre todo en la reforma laboral. Hay un sector importante que se queja sobre ese tema, pero claro, a lo mejor se quejan porque se le acaban algunas ventajas o curritos, como se dice que tenían, como es el tema de la contratación por los PPD y todo ese tema. Se acaba con esto. Para vos hay un impacto ahí directo. Para mí es un impacto directo. Ahora, vos podés tomar en periodo de prueba, por una vez, entre 3, 6, inclusive hasta un año. Pero por una sola vez. Exacto. No como esos que están, te doy 3 meses, andate a tu casa, figurás como que si tuviera trabajo, pero no lo tenés, entonces no podés acceder a beneficio... Hay gente que es PPD, más de 10 años casi. Después te llaman y te dicen, bueno, acá tenés de vuelta, y te tienen agarrado, te muestran la zanahoria por 2, 3 meses y después te la quitan. Bueno, Pablo, el Ministerio de Trabajo de la Provincia avalaba esto. Por un lado... El Ministerio de Trabajo de la Provincia, el Ministerio de Trabajo de la Nación, el gremio, las empresas, bueno, con esto se acaba. Claro, cambia esa situación. Eso de que te van a echar indemnización es mentira. Hay un montón de cosas que se dicen sobre la ley que no son ciertas. Bueno, sí, eso de que no te indemnizaban se dijo mucho. Pero venden un discurso que no es así y aprovecha con la desinformación de la gente, independientemente de otros intereses políticos, se están jugando acá en Tierra del Fuego por otros temas que no vienen al caso con el tratamiento de la ley y que permanentemente están insistiendo con campañas de difamación a través de las redes, promocionando situaciones que no son de lo mejor ni respetar el pensar distinto de la democracia. Pero bueno, ya va a llegar el momento de que esto se va. Espero que la justicia alguna vez déjame la determinación y se aclare definitivamente. Hoy, no lo voy a esquivar al tema, hoy la verdad tuvo una situación que se venía anticipando. Ya en las redes había comentario de que iban a ir a esperarlo al aeropuerto. No es que usted los invitó, sino que ya lo estaban organizando. A mí ya me lo venían avisando desde antes de la sesión. Por eso, en la sesión yo le dije, bueno, llego el viernes, los espero. Por ahí a lo mejor fue en fragor de lo que uno está. No fue lo más correcto por ahí decir eso. Pero bueno, ya que me venían anunciando que me iban a ir a esperar, yo le dije el día que llegaba. Pero bueno, la verdad que se dio una situación no agradable. No es que yo me fui por otro lugar porque estuve miedo a la situación, sino que cuando venía transitando La Manga vinieron autoridades del aeropuerto y me dijeron que lo más conveniente para el resto, no solamente para mí, sino para el resto de la gente que estaba en la sala de espera era que me retirara por otro lado. Y así lo hice. Porque la verdad que le evité, no solamente me evité a lo mejor un mal rato para mí, sino que le evité a un montón de gente que nada tenía que ver ni conmigo ni con el reclamo que esa gente estaba haciendo pasar momentos que no correspondían. ¿Quieren preguntarte, Pablo, por el tema aguinaldos, indemnizaciones? Entonces que la gente nos escribe, por favor, Pablo Blanco, nos cuente cómo quedó el tema del aguinaldo e indemnizaciones. Evidentemente hubo mucha mala información. El aguinaldo, van a seguir cobrando el aguinaldo como están cobrando hasta ahora. Pero fíjate cómo la gente le llega... La ley no habla nada de eso. Y en cuanto a las indemnizaciones, propone a criterio y de acuerdo entre los gremios y las empresas una posibilidad de fondo de despido diferente. Una posibilidad de fondo de despido como tiene la Unión Obrera de la Construcción. Pero tampoco es obligatorio. Es un acuerdo entre las partes. O sea, que hay que llegar a un acuerdo con los gremios. Claro, lo que pasa es que acá se está vendiendo un discurso que nada tiene que ver con la realidad. Acá se está vendiendo un discurso ideológico político que no tiene que ver con la realidad de lo que dice la ley. Entonces, acá hay un discurso de quienes dejaron el gobierno el 10 de diciembre y que no soportan que un espacio político distinto gobierne el país. Y entonces buscan esa mentira. Como se aprovechan que la gente muchas veces o no tiene tiempo, o no tiene ganas, o tiene tantos problemas que no se puede informar detalladamente. Entonces, de decir cualquier cosa. De decir que, por ejemplo, que no van a cobrar el aguinaldo. De decir que si lo despiden no va a haber indemnización. Son todas cosas que no son ciertas. No son ciertas. Pablo, ¿sentís que todo lo que pasó en el Congreso, en las afueras, fue innecesario, fue provocado? Por supuesto que sí. Y vos fijate que no le llama la atención a la gente que cuando hay un gobierno distinto al oficialismo, que era hasta el 10 de diciembre, cada vez que hay algunas sesiones complicadas en el Senado, pase lo que sucedió lamentablemente el día miércoles. Es manera de protestar, incendiar autos, incendiar bicicletas, ¿viste? Las bicicletas que estaban ahí. Reclamar, pero agrediendo a la gente. Tirarle piedra a la policía. No es la primera vez que sucede. Sucedió en el 2017 con una reforma previsional también. Acordémonos de esto. Cuando ellos no gobiernan, hacen la vida imposible. Tratan de impedir que funcionen las instituciones de la democracia. Entonces, la verdad que molesta y yo tampoco justifico por ahí las reacciones excesivas de la fuerza policial. Ahora, si vos veías los videos, la verdad que quienes iniciaron las escaramuzas no fueron la policía de la ciudad o la policía federal, porque antes de cualquier accidente que tomaron, bastante cantidad de piedras recibieron. Entonces, me parece, yo salí en reiteradas oportunidades a ver cómo estaba la situación en la plaza. Y la verdad que hay que ver cómo cuentan las cosas de acuerdo a cómo las cuentan. Hay algunos interesados en que nada funcione, entonces cuentan su versión, que no es la realidad de los hechos. A partir de la posibilidad de la Cámara Iniciadora del proyecto de aceptar o no algunas propuestas del Senado. Hubo algo así como 45, 48 modificaciones del proyecto que habían recibido. ¿Peligra alguna de los puntos estos que marcó como los que pueden afectar a Tierra del Fuego? ¿Pueden insistir, por ejemplo, con algunos articulados? El artículo más grave que era el 111, no lo pueden insistir porque tiene más de dos tercios de los 70 senadores que estábamos en su momento votando, creo que salió, si mal no recuerdo, 65 a... No, 64 a 6. ¿El del impuesto a las ganancias? No, el del 111, que es la revisión de los regímenes promocionales. Ah, perfecto. O sea, la 19, 6, 40. El artículo de ganancias, que es el artículo 88, no se trató porque se cayó el capítulo. Entonces, ahora la responsabilidad de que eso quede clarificado va a estar en la Cámara de Diputados cuando... Y ahí la tenemos difícil. No, no, yo creo que no. Yo creo que así como el oficialismo lo aceptó en la Cámara de Senadores y reconoció que se daba a diversas interpretaciones, yo creo que en la Cámara de Diputados tanto los republicanos como los representantes del PRO y de la Unión Cívica Radical y la coalición cívica van a coincidir en respetar ese acuerdo. Y respecto a Aerolínea, Radio Nacional, yo entiendo que el acuerdo que el Gobierno Nacional asumió con el Senado va a ser respetado. El RIGI o el RIGI, ¿no, Pablo? ¿Cómo ves el impacto en nuestra provincia? Primero, ¿un impacto favorable? Antes que nada, para que el RIGI se aplique en Tierra del Fuego debe haber una adhesión expresa de la provincia de Tierra del Fuego. Entonces, la decisión de adherir o no adherir al RIGI en Tierra del Fuego en cualquier provincia del país va a ser una decisión de las legislaturas provinciales, que son las que tienen que adherir o no al sistema. El RIGI tiene el sistema, es un sistema impositivo bastante similar al nuestro. Exacto. Inclusive, en algunos casos, por ejemplo, en ganancia, el nuestro está exento, el RIGI paga un porcentaje, creo que el 20, si no mal no recuerdo, el 20%. En algunas actividades necesarias, imprescindibles en Tierra del Fuego, como es el tema energético, el tema de hidrocarburos, a mí me parece que sería una buena herramienta para desarrollar esa actividad. Son inversiones de más de 200 millones de dólares, no son inversiones puras y exclusivamente extranjeras, como se dicen. Puede haber extranjeros o nacionales que llevan adelante las inversiones a través del sistema del RIGI. Y, a su vez, si uno defiende un sistema promocional como el que nosotros tenemos, ¿estamos en condiciones de decirle a otros lugares del país que a los cuales hay actividades que no están desarrolladas por falta de inversión, que nosotros sí podemos tener los beneficios y ellos no lo pueden tener? Me parece que estamos en un país federal donde la Constitución dice tratar de llevar adelante un desarrollo armónico del país. Y si, por ejemplo, en Catamarca hay inversiones importantes bajo este sistema para la explotación de minerales, nosotros los fueguinos le vamos a decir que no, cuando venimos usufructuando y que lo defendemos y lo vamos a seguir defendiendo un régimen de promoción de más de 50 años. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a otras provincias que no pueden tener beneficios similares en tanto y en cuanto no compitan con la actividad que llevamos nosotros adelante? Dice este mensaje, todo lo que dice el señor Pablo Blanco de los PPD es verdad. Ahora se les acabó el curro a los de la UOM, a Martínez y sus secuaces. Bueno, era un sistema, uno a veces tiene el contacto con la gente, Pablo, y están 7 años. Un montón de tiempo, con incertidumbre además. Yo no sé de todo. Por ahí, uno, así como, porque se creen que uno está encerrado en una cajita, uno habla con la gente, yo he hablado con gente que está bajo ese sistema y las diferencias y las circunstancias y los problemas que tienen. No es que yo me senté ahí y dije, no, porque uno tiene que escuchar al resto. Uno tiene que escuchar, como también uno tiene que escuchar cómo se manifestó la provincia de Terrafuego en las elecciones presidenciales. Yo no lo apoyé a mi ley, pero no puedo dejar de reconocer que más del 50% de la población de Tierra del Fuego votó por ese proyecto aún cuando él decía en la campaña política que iba a eliminar el régimen de Tierra del Fuego. Gracias a Dios modificó su postura y ahora es uno de los mayores defensores, mal que nos pese, de nuestro sistema de promoción. ¿Por qué mal que nos pese? No, porque muchos decíamos que iba a destruir todo entonces no nos... Entonces decimos, bueno, la verdad que nos equivocamos cuando, bueno, el cambio de idea y para bien, pero también hay que escuchar a ese 50% de la gente o más del 50% de la gente que está a favor de esto. Porque así como uno recibe mensaje crítica, yo te puedo mostrar la infinidad de mensajes que recibí diciendo que, bueno, menos mal que acompañó, menos mal que está por un cambio. Entonces, lo que pasa es que aquellos que están a favor no se manifiestan públicamente. Se manifiestan lo que están en contra nada más. Yo pensaba que hay mucha gente que apoya a este Gobierno Nacional pero no va a expresarlo en las redes ni va a decirlo porque, bueno... Yo te aclaro de una cosa. Yo tengo mis serias o mis duras críticas al Gobierno Nacional y no la voy a cambiar. No la voy a cambiar pero también hay que darle herramienta porque la población con su voto dijo que debía llevar adelante un plan de gobierno que hay que controlarlo. Así como le dimos estas facultades hoy con esta ley independientemente de las que ya las tenía como te decía antes por el decreto de enseñanza de urgencia así como se las dimos se las podés sacar. Ahora es voluntad del Congreso en su conjunto no es voluntad de un senador en particular o de una Cámara en particular. Si no queremos que tengan facultades los diputados que pongan lo que hay que poner y que se las anulen. Entonces seguramente las anulemos todos. ¿Cómo vio el trabajo de los colegas de Tierra del Fuego? Porque digamos en las alocuciones hay que decir hubo una participación que generó la verdad una reacción a nivel nacional tremenda y hasta uno sentía como algo extraño como que se estaba cruzando un límite en la discusión en el Senado. ¿Qué tema en particular? Yo creo que... La senadora López cuando hace hace una referencia me parece que quizás deja de lado todo lo otro que quiso aportar a la discusión. Yo no comparto para nada las apreciaciones de la senadora con respecto al presidente de la Nación. Me parece que excedió un límite. Me parece que hay una ley de salud mental que es clara específica en su artículo tercero sobre este tema. Y por ahí a mí me toca en algo muy especial y particular el tema de la senadora López y por ahí no sé si hago bien decirlo o no pero que no se olvide está sentada donde está porque lamentablemente quien estaba en su lugar tenía algunos problemas mentales que lo llevó a tomar la decisión que tomó. Entonces me parece que hay que ser respetuoso de la memoria de quien estaba sentada en el lugar de ella y respetar la ley sobre todo la ley de salud mental. Sí, sin duda. Bueno, Pablo nosotros estamos muy agradecidos de que hayas venido de que hayas explicado porque mucho se ha dicho de tu voto contra Tierra del Fuego en cuántos portales lo hemos leído a esto y era importante conocer por qué votaste por Aerolíneas por el Correo Esencialmente voté por el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego para que los habitantes de Tierra del Fuego no sufran el impuesto a las ganancias a que uno se da cuenta de eso cuando lo ve reflejado en el recibo de sueldo si no, no le da importancia y por supuesto tratando de defender Aerolíneas Radio Nacional el Correo y otras cosas otras cosas que se vinieron discutiendo y nada es gratis políticamente hablando en el Congreso de la Nación si uno pide si uno exige y a veces tiene que ceder y a veces hay que ceder cosas que a uno le cuestan pero que dicho yo te reitero una vez más las facultades delegadas las tiene antes de esta ley por un decreto de necesidad de urgencia que la Cámara de Diputados hasta ahora no tomó la determinación de rechazar Muchísimas gracias Pablo Gracias a usted y a la discusión